¡El Doctor Oveja presenta! ¡Hola chicos! Soy el Doctor Pablo y este año voy a ser vuestro profe de música. Voy a ayudar un poquito a lo que os explica el Profe Pablo en clase. Repetíroslo, ¿vale? Bien. ¿Qué os ha contado el Profe Pablo esta semana en clase? Pues os ha contado las figuras que forman la música que... ¡calla! La música que vamos a estudiar, que era la figura, la más grandota, que nos ha explicado cuál era. Era la redonda, la redonda que valía cuatro tiempos, ¿vale? Luego, la siguiente era la blanca, que era como la redonda, pero con un palito hacia arriba que se llama plica. ¿Me lo explica? Sí, te lo explico. Se llama plica. La plica, ¿vale? Y vale dos tiempos. Cada negra tiene dos blancas. Perdón, cada redonda tiene dos blancas, ¿vale? Estoy pensando en lo de plica, la tontería que he dicho y se me ha ido el saldo al cielo. Bien, de cada blanca salen dos negras. Las negras son iguales, aparte de ser una playa de la Almería, las negras son iguales, pero están coloreaditas en el centro. Mirad el dibujo. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Cada negra vale un tiempo. Y la más pequeñita, ponte la cabeza recta, pavo, hombre. Ponte la cabeza recta, recta, brr. La más pequeñita que vamos a estudiar este año, que es la corchea, que es así, ¿vale? La corchea... Y vale medio tiempo. También nos ha dicho el profe Pablo, que las corcheas las vais a estudiar de dos en dos, ¿vale? Siempre va a ir corchea, corchea, así con este dibujo, ¿vale? Bien. Otra cosa que nos ha dicho, nos ha dicho... El pavo tiene tortícones. El pavo, el pavo no, el profe Pablo, que tiene un poco pavo también, nos ha dicho que de momento de la redonda nos vamos a olvidar porque es un poco largo y se hace muy aburrido. La verdad es... Es muy aburrida, nos vamos a olvidar de ella. Y la figura más grande que vamos a estudiar para cantar es la blanca, que hacía... Como valía dos, hacía... Un, dos, tres, cuatro... Y cerramos. Acorrelado de ferramo, ¿vale? Que es súper importante. Bien. Hemos dicho que la blanca vale dos. ¿Bien? Desde la blanca y que se lee to, porque es to, to, uno, dos, uno, dos. De una blanca salen dos negras. La negra se lee ta, 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 ta. Y cada ta va a golpe de compás. Ta, 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 ta. Acordaos que contamos hasta cuatro porque estamos trabajando en qué compás, el de qué. Muy bien, cuatro por cuatro, eres bueno. Muy bien, cuatro por cuatro, ¿vale? Y nos quedan las corcheas, que hemos dicho que van a ir siempre en grupos de dos. ¡Vamos! En grupos de dos. Y que van a sonar ti-ti. Entonces, en cada golpe del compás, de un, dos, tres, cuatro, va a sonar ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ¿Vale? A ver. Un, dos, tres, sí. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y cerramos. ¿Vale? Bien. Hasta ahí lo tenemos súper claro, ¿verdad? Pero, de repente, llega el profe Pablo y nos lo complica con el rollo ese de las dos manos. ¿Cómo era el rollo? Por eso tengo aquí esta guitarra. El rollo es así. Es que la mano derecha va a hacer corcheas como si fuera el charles de la batería. Que es para lo que al final queremos esto, para aprender a tocar un poquito la batería La mano derecha va a hacer Y acordaos de esa figura que era Silencio de negra y negra Vale, pues eso es lo que va a hacer de momento esta mano Vamos a hacer una cosa así Sin parar de hacer corcheas en ningún momento Un, dos, tres, y... Silencio de negra, silencio de negra, silencio de negra, silencio de negra Vale, pero no vamos a llevarnos la mano a la boca, vamos a hacerlo Si nos damos cuenta, lo que estamos marcando es el dos Y el cuatro, mirad Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, cuatro Dos, cuatro Vale, cármate, pavo Un, dos, marcamos el dos y el cuatro ¿Por qué marcamos el dos y el cuatro? ¡Qué calor hace con el pavo en la cabeza! Porque me parece que lo han sacado el horno en Navidad. Me van a meter al horno a mí, ¡qué disparate! ¿Por qué el 2 y el 4? Porque ahora viene lo ya súper dificilísimo y cuando sale una cosa que es con la patita, porque soy un pavo, vosotros con la pierna, con la patita metéis el bombo que es negra, silencio, negra, silencio. Mirad. Y ahora mirad qué difícil, todo junto. Vamos primero, solamente negra y negra. Es negra, negra, negra. Voy a mover un poquito la caja, la guitarra, para que veáis cuando meto la pierna. Negra, 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 negra. Y ahora con la derecha vamos a hacer las corcheas. Un, dos, tres. ¡Perdón! Un, dos, tres, sí. Voy a hacerlo muy despacito para que no tengáis dudas. Primero solo manos y después todo. Un, dos, tres, sí. Es importante que veamos cómo las dos manos, la mano derecha, no paran nunca, fijaos. no es lo mismo esto que ese es el We will rock you the queen. Ese no es. Esta mano no para nunca. Y luego, lo otro importante es que hay un momento en que las dos manos, las dos manos, dan a la vez. Fijaos. Dos, 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 dos. ¿Vale? Lo tenemos clarísimo. Y luego hay un momento que pierna y mano dan a la vez y luego mano y mano. ¡Uh, qué locura! Mira. Y esto es todo por esta semana, chicos. Que disfrutéis mucho, que parece una tontería, pero en realidad es muy difícil, mucho más difícil de lo que parece y quiero que nos salga perfecto. Y ya está. Pues... ¡Pá! 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 ¡Pá!